Osito de felpa Juguete de mi hijo De mi pequeñito que una madrugada Se llevó el sueño Al verte tan solo Creerás un sueño Que tu fiel amigo Ya se haya ido Para no volver Tus ojos de vidrio No saben del llanto Del amargo llanto Que prendió en mis ojos Desde que él se fue Osito de felpa Yo sé que lo extrañas Dame tus manitas Yo que fui su padre Tu amigo seré Tus ojos de vidrio No saben del llanto Del amargo llanto Que prendió en mis ojos Desde que él se fue Desde que él se fue No saben del llanto No saben del llanto ¡No saben del llanto!